No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león es herido Si en algo te ofendí no quieres rencor, yo quiero tu perdón Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos mejor que cada día que termina sin sacar tu amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termina sin sacar tu amor Me estaba enamorando Me estaba enamorando Estaba muy cerca Me estaba enamorando Me salió el puto de adentro Besitos, saludos a la gente Saludos para todos No, no, no.